¿Las historias falsas de Marta y Gareda son reales? La actriz mexicana Marta y Gareda ha estado últimamente en el ojo público, debido a que han salido a la luz diversas pruebas que confirman algunas de sus declaraciones más extraordinarias. Pero, ¿cuáles son? Transcurría el año 2019 cuando Marta estaba en el concierto de 30 Seconds to Mars y un hombre galante se le acercó para saludarla y posiblemente invitarla a salir. Sin embargo, Marta lo ignoró y siguió disfrutando del concierto. Por lo que al finalizar el show, el mismo hombre se le acercó nuevamente, pero de una manera más tranquila, para así poder conseguir estar en contacto con ella. Pero por si te lo preguntabas, este hombre que quería compartir con ella era el mismísimo Jared Leto. Pero hasta años más recientes se confirmó esa anécdota con una foto de ellos dos juntos. El 10 de octubre de 2021, en el canal de Jordi Rosado, se publicó una entrevista a Marta donde comentó lo siguiente. Yo tengo una cosa rara que no sé por qué empezó a ocurrir, que yo empecé a hablar a los cuatro meses. Por lo que la gente la criticaba de que era prácticamente imposible que ella aprendiera a hablar a tan corta edad. Sin embargo, se tiene documentado que hay varios casos donde un bebé puede hablar desde muy temprana edad, como ya ocurrió en Nueva York con un bebé, donde le dice a su madre teniendo tan solo 10 semanas de haber nacido, por lo que no es tan descabellada la declaración hecha con Jordi. Por otro lado, una de sus declaraciones más polémicas fue la de... Pero la física cuántica está comprobando que el pasado, el presente y el futuro están existiendo todos al mismo tiempo. Entonces, lo que tú haces en el presente cambia tu futuro, pero también cambia tu pasado. Y que tú te puedes mandar mensajes al pasado o al futuro desde aquí. Donde la mayoría de sus espectadores comentaba que estaba desinformada y que estaba fuera de lugar su comentario. Por lo que un usuario en Twitter, que estuvo al tanto de la mayoría de las declaraciones, rememoró la frase del mayor físico de la historia, Albert Einstein, donde decía El tiempo es una mera percepción de nuestros sentidos. Se trata de algo conceptual creado por nuestra mente limitada. Pero Marti Gareda tiene una mentalidad de tiburón, ya que rechazó estar en la película La ciudad perdida de Z, que contaba con un asombroso reparto de actores como Robert Pattinson y hasta Tom Holland. Sin embargo, ella eligió estar en la película No Manches Frida. No obstante, las personas cercanas les decían de la gran equivocación. Pero el tiempo le dio la razón, ya que No Manches Frida fue un tremendo éxito, mientras que la otra fue un fracaso en taquilla, ya que perdió 14 millones tan solo en la producción. Pero algo que impactó a sus admiradores fue… Debido a que nadie le creía que era real. Sin embargo, está comprobado que las personas bilingües pueden tener sueños en ambos idiomas, debido a que en los sueños están conectados al lenguaje. Por lo que historia tras historia de Marti Gareda ha demostrado que siempre ha dicho la verdad. Por lo tanto, podemos entender que aunque suene extraordinario, no significa que sea falso. Pero déjame saber en los comentarios si tienes una anécdota real que nadie te cree. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!